¿Qué tal, amados hermanos? Nuevamente haciendo este micro con la alegría de los hijos de Dios y para dar a conocer las pocas noticias de esta semana, porque realmente no son muchas las noticias. Y un breve comentario acerca del Evangelio de este fin de semana. Este fin de semana el Evangelio, si ustedes tienen ganas de buscarlo, es en el capítulo 4 de Marcos, versículos del 35 al 40. ¿Y qué nos dice? Al atardecer de ese mismo día les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejándonos a la multitud, los llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Fíjense un pequeño detalle que nos ayuda para la vida, para la vida. Porque a veces un poco la barca representa a la iglesia, el mar representa las potencias del mal, que empiezan a dar vuelta. Y la actitud de Jesús, la serenidad, que es un poco lo que nos invita a nosotros. Porque el hombre sereno toma decisiones. El hombre que no está sereno, desesperado, como los discípulos de Jesús que estaban en la barca, desesperado porque se le venían las olas encima y parecía que todo lo tapaba, no tomaba decisiones. Y la propuesta de Jesús es muy simple, saber tomar decisiones, pero para eso nos hace falta la serenidad, la atención y la actitud de escucha. Ojalá esas características nos caractericen a lo largo de toda nuestra vida. Esta tarea, como dicen nuestros hermanos chilenos, harto difícil, pero es una tarea importante que nos ayuda a vivir más y mejor, y más tranquilos y más serenos, y a buscar puntos de comunión y no puntos de disociación. Eso por un lado. Con respecto a los avisos parroquiales de esta semana, esta semana es un poco movidita por algunas cosas. Bueno, estamos en el Mundial y por razones obvias, hoy la misa de las 15 horas pasa a las 14 y 30. ¿Eh? ¿Va a suspender la misa por un partido? No. Es que el partido no deja de movilizar a mucha gente. Es pasión de multitudes. Y no cuesta nada adelantarla a media hora. Por lo tanto, para felicidad de todos, la misa hoy va a ser a las 14 y 30. Y es más, yo les recomiendo, vengan a las 14 y 30 a misa, pidan por nuestro país, es decir, pidamos por nuestro país, pidamos también para que nuestro equipo realmente sume algunos puntos, y de paso agradamos a Dios participando de la Eucaristía, que es algo tan bonito. Con respecto al fin de semana, como siempre, hay una variante, si no es como siempre, una variante el día sábado. El día sábado, la misa en San Carlos Norte va a ser a las 17 y 30. Y aquí en la parroquia, a las 19 y 30. Vuelvo a repetir, San Carlos Norte, no a las 18, sino a las 17 y 30. 19 y 30, aquí en la parroquia. Día domingo, 8 y 30 parroquia. 10 horas San Carlos Sud. 10.30 Plaza Matilde, si las condiciones climáticas lo permiten. 18.45 San José Obrero, y 20 horas parroquia. Con respecto a la semana, de lunes a jueves no va a haber misa en la parroquia. El día viernes, sí. Por lo tanto, el único día que hay misa en la parroquia es el viernes, y todos los días, de lunes a viernes, a las 6.40 en el colegio. Y no hay ningún otro aviso extraordinario. Recuerden los padres de los niños de primer año, los que comenzaron primer año de catequesis familiar, con esta modalidad nueva, que los encuentros son en San José, el día martes a las 14 horas para padres, día sábado a las 10.30 para los niños. Para los de la parroquia, 20.15 para padres y niños. Y el grupo de las, del jueves, como es un grupo pequeño, pedimos que por favor se agreguen al grupo grande de las 20.15 extraordinariamente, y después vamos a organizar los horarios. Desde ya, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.